La industria láctea de Nicaragua afirma que existen razones para que en poco tiempo la libra de queso en los mercados y pulperías del país incremente su valor. Consumidores esta semana ya pagan hasta 70 córdobas por la libra de este alimento. Oscar López, director ejecutivo de Canislab, asegura que no existe razón para que en el mercado local se esté comercializando la libra de queso hasta los 70 córdobas. Yo creo que en este momento las condiciones no están dirigidas a que haya un incremento de esta cantidad en la libra de queso final. Como les digo, el precio pagado al productor, gracias a Dios, se ha venido sosteniendo a lo largo del invierno. Esperamos que así continúe, pero no ha alcanzado valores que justifiquen un incremento de precio de esta magnitud al consumidor final. En cuanto a los caminos, dice que no reportan que los acopios ni plantas industriales tengan dificultades de acceso. Los niveles de producción para el mercado nacional y de exportación sigue garantizado. Entonces, el volumen que está llegando a los establecimientos es el que habitualmente llega, salvo algunos retrasos, ¿verdad? Sin embargo, pues no es tampoco el tema de caminos y carreteras un factor que esté derivando en que haya un menor volumen de materia prima para el procesamiento, en este caso, de queso. En lo que va del presente año, el queso, uno de los principales alimentos de la dieta de las familias nicaragüenses, ha registrado variaciones en el precio. Ha llegado a costar desde 40 a 90 córdobas. Jimmy Romero, Acción 10.